A las y los integrantes de esta comisión, que delicia que nos acompaña, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen con los diferentes canales de comunicación en redes sociales. Les doy la bienvenida y siendo las 12 horas con 12 minutos, del día 24 de julio del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Delicia de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planificación Legislativa, de conformidad con establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ministerio, a lo cual solicito al sitio técnico que me apoye a darle cura del primer punto del orden del día, tomando nota en el informe de la asistencia de los integrantes. Como solicita el primer punto del orden del día, me permito nombrar esta asistencia. Gracias. Regidor Juan Carlos Guillermo Celosano. Presente. Regidora Verónica Cielo Aguilar Martínez. Presente. Regidora Célia Aguilar Pérez, señor Miguel Gómez. Presente. Y síndico de las Maestras Mateos. Presente. Y informo que se encuentran en total de cuatro regidores presentes y cinco integrantes. Gracias. José José se declara acuerdo legal y formalmente abierta a la presente sesión ordinaria, correspondiente al mes de julio del presente año, conforme lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este equipamiento. Se informa que se hizo llegar al segundo punto del orden del día, pasando al segundo punto del orden del día, el señor técnico continuó con la diputada, por favor. Como solicita el segundo punto corresponde al orden del día propuesto, para lo que se hace el siguiente señor albito. Primer punto, lista de asistencia y declaración del tribunal legal. Segundo punto, lectura del orden del día de su caso comercial. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria de fecha 21 de junio de 2023 y del acta de la sesión ordinaria de 22 de junio de 2023. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura de parte de su caso comercial de los siguientes asuntos. Iniciativa con dispensa de trámite que tiene como objeto emitir el voto a favor de la propuesta del decreto 29 de 2018. Iniciativa de dispensa de trámite que tiene como objeto emitir el voto a favor de la propuesta del decreto 29 de 2019. Y el tercer asunto, dictamen de votamiento municipal que tiene el acuerdo número de 2010. Sexto punto, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento del día y hora de la próxima realización. ¿Es cuánto, presidente? El secretario se somete a su consideración en el orden del día y en votación económica. Se permite a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico que registre la votación emitida. Gracias. ¿Qué es lo que se le da la asistencia del director José Eduardo Ramírez Garza? Gracias. ¿Qué es lo que se le da la asistencia del director José Eduardo Ramírez Garza? ¿Qué es lo que se le da la asistencia del director José Eduardo Ramírez Garza? Se pone en consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fueron circuladas con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tiene la bien aprobada la dispensa de referencia y las actas en mención emiten el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación emitida. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura por favor. Si lo solicita, se tiene registrado un total de ocho comunicaciones a esta comisión, siendo las siguientes. Minuta 29.18, segundo minuta 29.29, tercero acuerdo 132, cuarto acuerdo 133, cinco acuerdo acuerdo 134, seis acuerdo 635, siete acuerdo 168 y ocho acuerdo 177. Es cuanto, presidente. Pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate, aprobación e informe de los mismos, le solicito al secretario técnico de lectura por favor. Como lo solicita, presidente, se tienen registrados dos minutas de decreto, siendo las siguientes. Con el decreto número 29.218, se resuelve la iniciativa de ley que reforma los artículos constitucionales 21, 37 y 74, siendo esto las modificaciones y requisitos para ser diputado, votador, magistrado, juez, presidente municipal, síndico, regidor, que tiene como objeto el que aquella persona que fue condenada por delito de abuso infantil, violación, feminicidio, homicidio, 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 no ocupe dichos espacios públicos. El segundo turno, que es una iniciativa con dispensa de trámite, que aprueba el voto constitucional a la reforma, al artículo 57, que establece los porcentajes de la cifra judicial. Es cuarto. Gracias, secretario. Sin embargo, les pregunto a los integrantes de la comisión si requieren de ser usados con respecto a dichas dimensas, antes señaladas, van a tener derecho a la discusión. Gracias. 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 Ojalá y podamos darle forma a esta iniciativa. La verdad es que es un saludo que ya lo hemos deseado todos. ¿No? Todavía parte de ser andado en el comité. ¿No? De la organización. Sale inclusive como iniciativa de su servidor porque mandamos llamar a todos los directores en la comisión de fomento y luego nos decía que cada uno trae su padrón. Pues ecología trae su padrón, mercado trae su padrón. Cada quien trae su padrón puede dar que sale. Y a la hora de repartir los beneficios o los apoyos, bueno, la verdad es que no sabemos ni quién trae su padrón. Entonces, lo que nosotros consideramos que debe haber un órgano colegiado, claro que lo encabece el instituto de las artesanías para que se cree este padrón. Entonces, la verdad, agradecer al secretario y al presidente de la comisión, porque sí creo que es un gran paso. Habrá que aprovecharlo a funcionar ahora ya en lo ejecutivo, y pues, ¿no? Pero es algo que, ojalá y nos lleve a tener un padrón ya único, pues, porque ya lo de nosotros estamos en el caso. ¿Alguien más? Gracias, regidor. Toda vez que les haya circulado sus correos, se pongan a su consideración el dictamen de acuerdo 510 para su aprobación y les solicito a las y los regidores que se sometan votación emitiendo el sentido de su voto, por favor levantar su voto. Aprobado. Pasando al sexto punto del orden día, el solicito secretario técnico de lectura, por favor. Como lo indica, presidente, el sexto punto corresponde a asuntos varios a tratar. No habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden día, que es el el séptimo y último punto establecido en el mismo que corresponde al señalamiento de 10 horas de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión, que se convocará el tiempo y forma para que acudan con los requisitos para el desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar. Declaro por concluido la sesión ordinaria de la Comisión de Dice de Reglamentos, Conjuntos Constitucionales, Administración y Administración Legislativa, siendo las 12 horas con 26 minutos del día 24 de julio del presente año. Gracias por su sufridencia a todos.